Esta es la unidad judicial multicompetente con sede en Manglaralto, una parroquia de la provincia de Santa Elena. Viajamos hasta ese lugar para buscar al juez Diego Javier Moscoso Sedeño. Fue aquí donde el funcionario decidió conceder un habeas corpus a Jorge Glass Spinelle, recurso con el que el ex vicepresidente salió de la cárcel de Cotopaxi, aunque su condición de culpable se mantiene en las dos sentencias ejecutoriadas. La decisión del magistrado ha sido cuestionada desde varios sectores. Es bochornoso para mí como autoridad jurisdiccional escuchar a representantes de poderes del Estado, primer poder del Estado, referirse de una manera despectiva. Podría tomar las acciones necesarias del caso, sin embargo, tengo a mi cargo un despacho jurisdiccional que es multicompetente, motivo por el cual me tiene sin cuidado lo que estén diciendo sobre mi vida personal. El funcionario no quiso detallar en qué se basó para otorgar la medida de habeas corpus. Sin embargo, los argumentos se leyeron en una audiencia pública. Según consta en la resolución, Jorge Glass fue diagnosticado con enfermedades físicas y de salud mental. Uno de los padecimientos es la espondilitis anquisolante, una forma crónica de artritis. Males que se agravan, dice el documento, por la crisis del sistema penitenciario, pues Glass habría afirmado ser víctima de amenazas constantes, por lo que en la causa, dijo el juez, confirmó la necesidad de protección por verificarse tratos inhumanos y degradantes dentro de la cárcel. Por su parte, el representante del esnayo sistema penitenciario no negó los hechos alegados por la parte accionante. Sin embargo, no es la única controversia en torno al juez Moscoso. En febrero de este año, el entonces comandante policial de Santa Elena, José Alejandro Vargas, lo denunció por no asistir a la hora señalada para una audiencia y solicitó al Consejo de la Judicatura de Santa Elena que se inicie contra él un sumario administrativo. No tengo sumarios administrativos ni presentación de denuncias penales como para que se injurie o menos cabe mi nombre de alguna manera. Se conoció que el funcionario solicitó una acción de protección con la que pretendería no ser sancionado, pero negó que tenga que ver con la decisión a favor de Jorge Iglas.